Botes de combustible y encendedores. Esto fue lo que encontraron las autoridades en el relleno sanitario ubicado en Guadalupe y que ayer ardió durante todo el día sin que las llamas pudieran ser apagadas a pesar del trabajo de los bomberos. Este material fue ubicado en el lugar e indica que fue provocado este incendio y los responsables usaron ese combustible y los encendedores para iniciar el fuego. Autoridades de la Gioresa encontraron botes con rastro de combustible y mecheros con los que se estima que fue provocado el incendio en el relleno sanitario de Zacatecas, el cual, a la tercera emisión del noticiero, cumplió un día y medio sin ser sofocado. El director de la Gioresa, Francisco Zamora Castro, informó que se encontró a la redonda del relleno los botes y la evidencia que demuestran que el incendio fue provocado, por lo cual se analiza interponer una denuncia ante la Fiscalía del Estado en contra de quien resulte culpable. Ha sido muy difícil el acceso a la parte superior, el relleno empezó en la cara este, que podemos decir ya estos momentos que fue provocado, encontramos por ahí unos mechones que se utilizaron para incendiarlo y debido a que estaba el viento muy fuertísimo, como teníamos ráfagas hasta 50 kilómetros por hora, eso permitió una expansión bastante rápida, misma que llegó a la parte superior, a la parte más alta, entonces, como teníamos viento en contra, pues no avanzó con tanta rapidez, sin embargo, no dejó de parar el viento y pues se nos fue prendiendo las tres caras del relleno. Mientras tanto, luego de 27 horas de trabajo, la Dirección Estatal de Protección Civil informaba que los esfuerzos para sofocar las llamas seguían. Su director, Antonio Caldera Alaniz, lamentó un retroceso durante la noche, debido a que cambió la dirección del viento. El día de ayer ya se tenía controlado un avance, un gran porcentaje, desafortunadamente ya en la noche sale de control, en la madrugada ya no se pudo hacer nada, cambió dirección de viento y eso nos favoreció. Son más de 500 metros cuadrados lo que se está afectando a esa área, ya no avanza más, hasta ahí llega todo lo que se está consumiendo. Si las condiciones climáticas continúan, señaló, los trabajos podrían concluirse este jueves, debido a que se tienen ráfagas de viento menores a los 25 kilómetros por hora. También se desplegó un operativo para brindar atención en las comunidades aledañas al relleno, a fin de evitar casos de intoxicación por la cortina de humo que se desprende del incendio. Se puede concluir porque ya está favoreciendo los vientos, ya no son ráfagas de viento que se alcanzaron hasta 60 kilómetros por hora en aquella región. Ahorita ya las ráfagas de viento son máximas de 20 a 25 kilómetros por hora y los vientos están en calma. Con imágenes de Mario Escobedo, Noé Marín, Noticieros Televisa.